¡Amén! ¡Gosamos a hablar en la presencia de Dios! ¡Amén! Que nos diga el Pastor Julio Tejada de la congregación Ríos de Agua Viva y la iglesia local de Carmelo nuestros hermanos que nos visitan del Príncipe sean bienvenidos y los amigos gracias a Dios ya hay un grupo de amigos los de Jesús les felicitamos porque atendieron la invitación y nos alegramos esta una vigilia evangelística con el Señor y les voy a entregar el tiempo a nuestro Pastor Julio Tejada gran amigo gran hombre de Dios lo aprecio mucho a este varón y gracias a Dios tenemos pues una hermandad y sobre todo que Dios nos permitió ser amigos también con el Jesús le damos a nuestro hermano para que nos admite la Palabra de Dios Señor yo no bendí en esta noche me siento muy obrado de parte de Dios el poder estar acá con ustedes compartiendo la Palabra de Dios algunos de la localidad reconocen ya que visito muy continuo este lugar y en finanza misericordia el Señor pues me concede estar pastoreando a la Palabra de Santiago en el deseo de Dios quiero decirles que hoy mismo estoy terminando con cinco días al lado de estar predicando pero Dios es bueno y Él me da la fuerza para poderlo hacer y con la misma fuerza que he predicado los últimos días así vamos a tratar la manera de predicar esta preciosa noche en donde no mudo que si usted ha venido con un corazón impuesto puede recibir de la presencia de Dios puede recibir esta bendita Palabra que esta noche será impartida Hebreos aquí te lo miren Hebreos en su capítulo 10 vamos a tomar dos porciones de la Palabra del Señor la segunda porción vamos en la primera carta a los tesalonicenses en su capítulo 4 versículo 13 adelante de Rórica de Amos Hebreos capítulo 10 versículo 35 dice la Palabra de Dios tal como está escrita al Padre al Espíritu Santo no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande y grande porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará en primera tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice de la siguiente manera tampoco queremos hermanos que ignoréis de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de alcalde y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentados los humos a los humos con estas palabras Señor y eterno Dios en esta preciosa noche estamos delante de Dios para poder adorar y bendecir tu santo nombre esta noche Señor deseamos con todo nuestro corazón que tu lo sabes por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra oh Dios amado que esta noche Señor a los que están en este lugar compregados sean llenos y desafiados con esta palabra en el nombre del Padre del Hijo y de tu Santo Espíritu amén y amén para que usted no se me duerma diga que hay al vecino que tiene que ir a la paz la venida de Cristo está más cerca yo creí que usted iba a gritar como cuando grita en su casa amén porque en la casa le gritamos al chul o al lado y un montón de cosas en la iglesia de Dios como a veces tímidos si diga el que está sucesivo ahí la venida de Cristo está más cerca la venida de Cristo está más cerca eso es lo que la iglesia pedida y es lo que la Biblia nosotros nos enseña amén y como iglesia y como pueblo del Señor deberíamos estar delante esperando el regreso del Señor a mí me emociona cada vez que yo hablo de este tema me emociona el saber entender que no somos de este lugar sino que vamos a un lugar eterno si que somos fieles a Dios me emociona el pensar y entender que si somos fieles a Él tengo nuestra recompensa me emociona saber que un día las potencias de los cielos se abrirán y todo ojo verá venir al Rey de gloria con poder de gloria me emociona el saber entender que el Hijo de Dios un día va a aparecer para que vaya a sus escogidos que emocionante mamá el saber comprender que hay una promesa para la iglesia que emocionante el saber entender si estamos aquí no es en vano quizás en algún momento a los vecinos les parezca peligroso el que nosotros estemos hoy aquí quizás en algún momento alguien puede decir están perdiendo el tiempo no estamos perdiendo el tiempo cuando nos dedicamos a Dios podemos sentir su presencia cuando nos dedicamos al Señor podemos atesorar por la promesa de la bendita del Señor que es tan real es tan real el que está ayudando que no es el enorme hermano que tiene la paz es tan real que Cristo tiene es tan real este es un tiempo para reflexionar en algo muy importante que lastimosamente es de lo que menos la gente quiere oír o en algún momento es de lo que en algún momento la iglesia se ha dejado y predicada y sobre que tenemos que reflexionar que la de vida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca los tiempos no son buenos los tiempos son tiempos difíciles los tiempos son tiempos de sufrimiento los tiempos son tiempos en la amada en que las tierras están levantando en su mayor auge es paz venimos de un año el año pasado en algún momento se oyen rumores de la tercera guerra mundial en algún momento también hace un par de años atrás estuvimos enfrentando la pandemia la vida es clara y nos enseña que los postreros digan que tratan de hacer estas cosas y que el pueblo de Dios debe levantar su cabeza debe levantar su frente y saber entender que Cristo vive la iglesia debe de estar preparada la iglesia no puede estar dormida la iglesia debe de estar mirando el cielo y que muy pronto el hijo de Colombia debe aparecer lamentablemente el mundo alejado a un lado a Dios mismo el mundo vive como si Dios no existiera ya no quieren escuchar el mensaje de Dios si aquí hubiera un baile yo le aseguro que estuviera con el pleno si hubiese una disco acá ahora yo le aseguro que nunca me diga el montón de muchachos del baile nunca me diga entonces estudiamos quizás con mucha gente alrededor porque la gente en algún momento ya no quiere oír el mensaje de salvación y el mensaje de salvación se llama Cristo y no nos podemos poner de allí el mensaje de salvación es Jesús la iglesia debe de seguir anunciando que Cristo viene como le dice el versículo que leímos en el contexto del texto de Rebo solo un poquito y el que ha de vivir detrás y aunque muchos no esperan y aunque muchos quizás no lo sepan y aunque algunos sean indiferentes pero un día de estos el Señor ha de aparecer el Señor ha de venir un día de estos el Señor ha de venir quizás el mundo dice pero si tienen dos mil años predicando que Cristo va a venir ahora mismo estamos más cerca para el regreso del Señor las noticias nos anuncian el mundo nos anuncia usted mira las noticias en diferentes lugares la gente se afrique el mal amado pero la iglesia se alegra porque ya no vamos con el Señor la iglesia se alegra la iglesia canta la balsa porque ya no vamos con Cristo este sermón me he venido dividir en dos partes y una para las personas que aún han recibido a Cristo como Señor y Salvador que si Cristo viene en este año serán dejados para entrar en la gran tribulación y la otra para aquellos que somos cristianos pero que muchas veces no estamos poniendo atención a las señales de los tiempos que somos cristianos pero que vivimos como si Cristo nos va a unir por su iglesia pero para comenzar hablamos primero con aquellas personas que aún no tienen a Cristo en su vida y el primer punto que quiero tratar es aunque quizás usted no lo sabía o no lo esté esperando Cristo Cristo ha prometido que regresará por su sitio por aquellos que le hemos leído y recibido como Salvador personal y ahora 12 2 3 dice en la casa de mi padre muchas moradas hay y de otra manera yo os hubiera dicho hoy pues a preparar lugar para que donde los para para que vosotros si me voy y vos os preparo lugar y me traigo una vez y tomaré aquí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis si algo que a nosotros nos emociona es que Cristo un día se fue amén que Cristo un día se fue pero la promesa es que Él está preparando una morada eterna para todo aquel que le quiera servir amén para todo aquel que crea en Él para todo aquel que en algún momento se brinda a Él hay una promesa amados hermanos que cuando Él venga usted se va a vivir con toda luz que promesa más gloriosa que promesa más hermosa y que privilegio más grande tiene el ser humano que con solamente creer en Cristo Jesús ya lo hizo ¿y cómo es eso? querido amigo que está sin este lugar usted sabe perfectamente que un día va a morir ¿verdad? ¿sí? todos un día vamos a partir de este lugar ahí se va a acabar en algún momento el trabajo ahí se va a acabar en algún momento todo predicaba hace dos noches en una vela y decía la importancia de asegurar nuestro destino eterno de eso estaba predicando hace dos noches la importancia de asegurar nuestro destino entero la gente sabe que se va a morir pero cuando estaba bajo la sombra de la muerte y bajo la sombra de la muerte nadie se quiere morir nadie quiere partir de esta tierra hay gente que en algún momento se ha querido quitar la vida y se han tomado de dentro y yo he visto gente en agonía que en algún momento se han tomado de dentro y en el momento que ellos ya están para expirar ellos dicen ya no me quiero morir ya no quiero o en algún momento cuando alguien se ha puesto en el aso del dulce hay mucha gente que se ha con la mano trabaja así en el aso ¿sabe por qué? porque ya no se quiere morir porque lo mejor el enemigo viene a la mente del ser malo porque lo mejor alguien le dice ya no vale nada mejor quitarle la vida pero cuando ya está bajo la sombra de los nombres y ahora de nuevo nadie quiere partir de esta tierra ¿por qué? porque saben perfectamente que han desacabado a Dios y que ellos no van para un lugar de por van para un castigo eterno van para un castigo eterno y sabes una cosa tienes que prepararte querido amigo que estás en este lugar tienes que prepararte porque Cristo viene en el momento menos esperado la misma Biblia lo dice que nadie sabe el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de aparecer en los cielos con poder y no nadie sabe yo le decía a todos ante noche también usted sabe cuándo se va a morir también no sabemos eso nadie lo sabe así mismo es el regreso del Señor nadie sabe cuándo va a morir y puede ser de repente un de repente la Biblia es tan clara que lo dice así va a ser el choro y el trujir de dientes porque todo todo le verá todo le verá todo le verá y qué importante es estar preparado qué importante es estar asegurados qué importante es saber para los demás qué importante es tener la certeza en nuestro corazón que si me muero me voy con Cristo amén que si viene Cristo me voy con Él qué importante es saber entender que tenemos asegurado nuestro destino eterno qué importante es saber entender que en Él hay una esperanza y esa esperanza es una esperanza viva y se llama Cristo se llama Jesús o sea que usted puede prepararse hoy ahorita que tiene vida hay esperanza ahorita que está bien el saludo hay esperanza ahorita que no ha llegado el problema o la crisis hay esperanza solo basta que usted recibe esta palabra y se vaya con Cristo en su corazón hoy y que sea tiembros de la asamblea de Dios aquí en el quebracho solamente basta que usted se rinda a Él para que usted le entregue su vida a Él pero debe de ser ya venida que o vay estemos a cuenta a cuenta estemos a cuenta riendo del Señor de la asamblea 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 y sabe por qué debe de estar preparado porque el día que el Señor venga tú no vas a tener excusa que no se te predicó el Evangelio a ti a ti se te recuerdo lo que Dios la misma Biblia nos enseña que esté establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio y eso que nos da a entender de que un día usted va a estar entregando cuentas un día usted va a estar delante de Dios entregando cuentas es necesario que demos cuentas claras y cuentas bien y yo ahora ¿qué pastor? para que tu alma tenga descanso y no esté en tormento hay dos cosas muy importantes que todo y converso debe de estar de es saber entender de que si hoy tú recibes a Cristo como tu salvador personal habrá gozo en los cielos mira 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 que privilegio yo a veces le he dicho a la iglesia mira que privilegio es cuando usted vino a los pies de Cristo la Biblia nos enseña y se lo leo rápidamente Lucas 15 4 7 dice que hombre de vosotros teniendo cinco días si se pierde alguna de ellas no deja la 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozosos y al llegar a casa reúne a sus amigos decimos diciendo gozados contigo porque he encontrado porque he encontrado que se había perdido y os dijo que así habrá dos de los cielos con un pecador deshertiente de por 49 justos que no necesitan arremendimiento la Biblia la Biblia nos enseña que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús en los cielos los ángeles hacen fiesta en los cielos hay una tremenda fiesta porque su lado llegó a los pies de Cristo porque su lado se arrepintió y la que ver es esto el mal amado es saber entender que cuando venimos a los pies del Señor no solamente en la iglesia se alegra sino que en el cielo también hay un tremendo gozo el saber entender que estás apreciendo el sacrificio que Jesús hizo por ti que fue con eso cuando comprendemos que entonces ser cristiano no es cualquier cosa dígale a su vecino también te está cabeceando por allí ser cristiano no es cualquier cosa ser cristiano no es cualquier cosa ser cristiano es un privilegio tremendo la Biblia a nosotros nos enseña que cuando nosotros creímos somos sellados somos marcados por el Espíritu Santo de Dios y que esa sella nos hace entender de que ya no somos de nosotros mismos ahora pertenecemos a Cristo Jesús quizás en algún momento ustedes deben estar dentro de la iglesia atachantriando por la vecina quizás en algún momento ustedes han empujado de un lado ahora yo le vengo a predicar y me pago aquí con la autoridad de Dios a decirte que necesitamos apreciar lo que ella hizo por ti y saber entender que Dios ha hecho algo maravilloso y que en el cielo el día que tú te entregaste un mundo un mundo un mundo quien te cría de comprender hermano amado que Cristo te da aún más de lo que tú puedas merecer mira esto y que más en la parte de los inconversos hay dos cosas que dicen que los inconversos deben de entender hoy que si no eres Cristo allá será bien recibido y que si hoy recibes a Cristo como salvador personal habrá gozo en los cielos pero esta es la mala noticia que te traen que si mueres sin Cristo en el infierno se van a sorprender también de verte y ya se han recorre en el infierno se van a sorprender Isaías 14 9 dice todos ellos carangosos y te dirán también tú te delimitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros descendió al seol tu soberbia y el sonido de tus almas gusanos son tu lecho y gusanos te cubren yo siempre digo esto el día que Cristo venga habrán sorpresas el día que Cristo venga van a haber sorpresas y no solamente gente que en algún momento nunca quiso aceptar a Cristo Jesús sino que mucha gente que en algún momento también está dentro de las iglesias y quizás lo que dice el profeta Isaías salga tan cierto le dije que esto era tanto para el converso como para el cristiano que todavía no se han afirmado imagínense que usted está dentro de la iglesia todos los días pero usted no cambia su forma de ser imagínense que usted en algún momento viva una vida que supuestamente eres cristiano y no es así va a haber sorpresas y porque por las oportunidades que usted tuvo para salvarse y no quiso por todas las veces que se le predicó el evangelio por todos los cultos que ustedes tuvieron para la iglesia y aún así lo quiso recibir el mensaje de salvación que se le ocurre y no quiso el mensaje que se le ocurre usted sabe perfectamente que el mensaje de Dios está predicando por todos lados donde quiso de mañana salía ahí un loco predicando la palabra de Dios en donde quiera que vamos vamos allá en el bus, ahí hay alguien que va predicando la palabra de Dios en las escuelas salía ahí alguien que está predicando la palabra de Dios en los mercados salía ahí alguien que está predicando la palabra de Dios, ahora mismo aquí se está predicando la palabra de Dios hay gente que la quiere recibir, hay gente que no pero el día del juicio no tendrá excusa no habrá excusa no habrá ahora vayamos a la otra parte ahora hablemos con cada uno de vosotros que ya tenemos a Cristo en el corazón pero que muchas veces no tomamos en cuenta esta palabra querido hermano querido hermano tenemos que tratar la manera de vivir una vida irreversible mientras Cristo no viene por la iglesia también me gusta que bonito es cuando nos predicamos y nos paramos en las tarimas o nos paramos en este altar a decir el día que el Señor venga tiene una iglesia sin mancha y sin abogada que bonito es andar bien manchadito la ropa que bonito es cuando nos ponemos una camisita blanca le posa la mancha bien bonito pero esa camisita blanca si un puntito del apiceo rojo esta aquí esa camisa blanca ya esta lanzada un puntito quizás sabe que no de poca importancia quizás sabe que no les dio un puntito que la voy a volver a poner sabíste que es el de mi lado y que por ese puntito ya no se la pone que el esta predicando pastor te estoy diciendo que Dios no es celoso te estoy diciendo de que el a ti ya te santifico te consagro y y y y y y y